Corre, 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 que no llego, madre mía, llego tarde al dentista Uy, hay gente y hay todo ¿Hola? Hola, buenos días, vengo a... ¿Qué es lo que quieres? Me chillé usted ¿Qué eres tú, Rius? ¿Qué es lo que quieres? Sí, soy Rius, tengo cita aquí en el dentista Siéntate, siéntate Vale, ya me siento, vale Hola ¡Víctor! Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, guapo Eh, sí, hemos tenido un problema con Trolino ¿Qué es? ¿Con Trolino? Soy yo, Chi Ostras, pedazo de almendra tiene Oye, no te ríes Que tiene la cabeza muy grande, Trolino Tengo la muela muy inflamada No, joder, la muela Se me ha hinchado la cabeza Madre mía, qué muela Oye, chicos, ¿os ha chillado también a vosotros independientes, eh? Sí, estamos cateados ¿Estamos cateados, no? Están fadaados porque no tiene cafeteras Se la ha tropeado Uy, macho Os voy a arrancar las muelas Os voy a arrancar las muelas Se dice que no para arrancar las muelas una a una ¿Qué dices? Yo me quiero ir de aquí Tengo miedo Escúchame, escúchame, vámonos, vámonos, vámonos Yo me voy, yo me voy Sí, 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 vamos a tu dentista Esto no me gusta nada Ostras Vámonos, vámonos tú, de dentista ¿Quién ha puesto tu aparato de aquí? ¿Ha sido tú? Nunca podréis huir No podemos salir Reunión, reunión, reunión Reunión de compas Reunión de compas Reunión de compas Ponerse aquí durante ¿Qué hacemos? Pero que el Trolino necesita que le quiten la muela Mira cómo está Claro Me encuentro mal Me duele el cerebro Vale Trolino, a ver Vamos a hacer una cosa, ¿vale? A lo mejor dentro podemos curarte o algo Vamos a intentar pasar por ahí Por esa puerta de allí ¿Vale? Trolino, vamos a intentar Te operamos nosotros Te operamos nosotros Te operamos nosotros No, 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 no Yo me voy, yo me voy No, 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 Trolino Trolino, Trolino, sí Yo tengo una llave aquí No, ni merga Abre, abre, abre ¿Dónde has sacado la llave? Ahí te lleva la pesita Acá, corre, va, pasa Pasa, pasa ¿Pero qué hacker eres? Te conoces esto como si fuese tu casa Ir acá, está mejor, mejor A ver, chicos, pensad Mira, Trolino, aquí hay pasta de dientes A lo mejor te limpia los dientes Y se te curan No, sí, sí, quiero, quiero ¡No! Es pasta venenosa Hay que saltarla, hay que saltarla Vale, hay que saltarla Vale, perfecto Bueno, pues ya podéis esperar Si quieres, Trolino A lo mejor aquí Te operan y ya está Está por aquí A lo mejor te operan Siéntate, nosotros investigamos No, pero que te van a operar aquí ¿Qué diste? ¡Ostras! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡Qué asco, sangre! ¿No piséis eso que sale? ¡Ventaduras de una abuela! Huele mal Espérate, podemos cambiar la dentadura Claro, Trolino Coge una de esas de abuelillas Y te la cambias por la tuya Que no se puede ¿No? Quiero un doctor que me opere No, te vamos a operar nosotros Tú demuestra quién manda No, no, no Sí, 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 sí Que no me vais a operar vosotros ¡No! ¿Por qué? ¡Uy! Se ha caído la sangre Trolino, pero ¿por qué te caes? ¿Pero por qué te caes, Trolino? Pues porque tengo la cabeza Que me pesa mucho ¿Por qué va a ser? A ver Vale, vale, yo me sé esto Hay que saltar por aquí Por la mandíbula Por la mandíbula ¡No! Uy, igual no es por ahí ¿Pero qué pasa? Oye, pero ¿por qué tienen? ¡Pero doctor! ¿Por qué tienen esto tan destrozado? Lo tienen todo súper roto ¡Ay! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Porque lo tienen todo roto Tienen todo roto, claro Eso es de gente muy cochina ¡Vale! ¡Un cepillo! ¡Quiero limpiarme! ¡Quiero limpiarme! ¡No! Porque hay que saltarlos Que hay que ir a la consulta Pero ¿dónde está aquí el doctor? Vaya dentista Hay que esperar mil años Vamos a preguntarle a este de aquí ¡Hola! Pero ese no es un doctor ¡Hola, buenas! ¿Quién es este? Parece un rapero Que dice que es un celador Que no sabe dónde está el doctor Dice Que no tiene celos ¿No tiene celos? Está enfermo también ¿No le ve la boca? Mira Tiene pus De arcoiris ¡No mames! ¡Qué asco! ¡No! ¡Tú! ¡A ver! ¡Una sala de quirófano! ¡Una sala de quirófano! ¡Mírala! ¡Aquí te podemos operar! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero ir doctor! ¡Llévame! ¡Llévame! ¿Estás seguro el doctor? ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Mira una taza! ¡Una taza! ¡Una taza! ¡Mira más se ha metido dentro de la taza! ¡Uy! ¡Pero no hay nada! Vale Hay que elegir Hay que elegir el cepillo Que no está envenenado Trolino ¡El naranja! ¡El naranja! ¡Mi color! ¡No! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡El color de mi cresta! ¡Sí! ¡Pues tampoco! ¡El azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡Dinesperado! ¿Os has esperado que lo hagamos nosotros? Vale Ahora Trolino ¿Cuál le dices tú? Yo digo el rojo de Víctor Pues no El rojo no ¡El morado de mayo! ¡El morado sí! Porque Magictor es real Claro Tu novio te ha ayudado ¡Eh! Tampoco te pases He dicho el morado de mayo El verde no era ¡Bien! ¡Bien Víctor! ¡Bien! ¡Crac! Era el morado ¡Crac! Pues habrá que entrar a alguna de estas puertas ¡El quirófano Trolino! ¡Te podemos operar! Sí Pero Si aquí no está el doctor ¡Está el enfermo! ¡Mira! 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 ¡Me he dejado la herramienta! ¡Sí hombre! ¡Con un cuchillo! ¡Tómate ahí! ¡Tómate! ¡Siéntate Trolli! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Está usted preparado para la operación Trolino? No A ver esa boca Lo voy a anestesiar Lo voy a anestesiar A la sección de la puerta A la sección de la puerta ¡Venga aquí! Mira un pinchazo ¡Piú! ¡Pínchale! ¡Pínchale! ¡Ay! Ahí le he pinchado ¡Me he equivocado! ¡No! ¡Se va a anestesiar totalmente! ¿Qué? ¡No! Me encuentro raro No puedo articular la boca casi Vale, necesito que te calles Trollino Me duermo ¡Cállate Trollino! ¡Cállate! ¡Le abro la boca! ¡Le abro la boca! A ver eh Voy a quitarte la muela ¡Pum! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me he curado! ¡Hola! ¡Sí! ¡Trollino! ¡Me he curado! ¡Estoy contento! Hay barrotes de aquí de láser también Hay que buscar un botón para desactivarlo o algo Hay que pensar Hay que pensar Mira, mira Rios Mira, quítate Parece que están conectados Uy, sí, a ver They are connected Ya cabrón, hable bien Cuito eléctrico ¿Qué es este botón? A ver ¿Qué es este botón? ¡Sí! ¡Es este! ¡Es este! ¡Madre mía! ¡Abre! ¡No! ¡No! Creo que lo tengo inflamado todavía No, no, no Sí, un poco No, no, no A ver, que cojo el cuchillito pero otra vez, eh No, no, no Me encuentro bien Me encuentro bien Vale ¿Qué haces? Hay que pisar las mandíbulas ¿Estas? Hay que esquivar las mandíbulas Y ahora que lo he probado yo Claro ¿Y qué puerta será? Esta taza, eh, Trolino Está todo vacía Está vacía A ver, esto de aquí ¿Qué puerta es? ¡Ah! Está todo cerrado ¡Aquí, aquí! Creo que es imposible Mira, no se puede Que no se puede saltar Si se puede, mira Con el cacharro mágico A ver ¡No! Estas bien, pendejo Bien, pendejo No se puede, Trolino Que no se puede No se puede Y por aquí Que no Vale, a ver Que si se puede, mira No Que no se puede, Trolino Que hay que buscar otra entrada Creo yo Veinte minutos después Ah, pero por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué? A ver Ah, no, está cerrado Por aquí tampoco Por aquí no He's ferrying ¡Por aquí sí! ¡Uno! 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 ¿En serio? ¡Te lo juro! ¡Madre mía! ¡Ustropedrín! ¡Mira, man, el escapador! ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¡En el ca... ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¡El doctor! ¡El doctor! ¡Solino! Pero yo quería que me operase Este doctor ¡Cállate! ¡Cállate de la boca! ¡Cállate! ¿Qué, qué, qué se te arranca la cabeza entera? ¡Me pongo ir a la piscis! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Cállate de la boca! ¡Para ya! ¡Para ya! ¿Cómo nos vamos de aquí? Que tenemos que buscar una caja y echarla por aquí ¿A qué hay cajas? ¿A qué hay cajas? En la otra sala ¡Ah! ¡Hay una caja aquí! ¡Mira! ¡Caja verde! ¡6.000! ¿Y qué hay que hacer? ¡Cállate la caja! ¡Me llevan las flechas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Déjate llevarlo! ¡Ponla! 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 ¿Y ahora qué? ¡A ver! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Se ha tirado un minuto! ¡Que se despierta! ¡Que se despierta! ¡Se despierta! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre papu! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Se ha tapado el suelo! ¡Corre! ¡Corre el suelo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo! ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¡Trollé! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Nos lo conocemos! ¡Nos lo conocemos! ¡Trollé! ¡Trollé! ¡Cómo corre el tío! ¡Es rapidísimo! ¡Ah sí! ¡Es que me habéis curado muy bien! ¡Vale! ¿Ahora por dónde? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué pesado con la ventilación! A ver, a ver... ¿Qué pasó? ¡Pues siempre por aquí! ¡A ver! ¡Ostras! ¿Por dónde será? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Por esta! ¡Por esta! ¡Por la de izquierda! ¡Por esta! ¡Por esta de aquí! ¡La de izquierda! ¡La de izquierda! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El doctor! ¡Más vale que te calmes! ¡Qué susto! ¡Eh! ¡Venid! ¡Venid! ¡Está de la izquierda! ¡Trolino! ¡Pero a Trolino se le ha vuelto a hechar la cabeza! ¡Trolino! ¡Trolino! ¡Potra vez! ¡Sí! ¡Del susto! ¡Del susto! ¡Que me ha pegado! ¡Ya no te quiero pegar otra vez! ¡Trolino! ¡No! ¡Yo tampoco quiero que me pegue! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Esto es un código de colores! ¡Esto es un código! ¡Hay que usar los rojos! ¡Que no! ¡Que hay que saltarlo! ¡Que hay que saltarlo! ¡Que hay que saltarlo! ¡Que hay que saltarlo! ¡No me abandonéis! ¿Qué está pasando? ¡Que está aquí el dentista malvado! ¡Que está aquí el dentista malvado! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Cúreme! ¡Cúreme! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Cúreme! ¿Cómo que no? ¡Que quiero que me cures! ¡Doctor! ¡Como no va a curar! ¡Cúreme! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Ostros! ¡Que tiene hambre! ¡Sí! Bueno... ¿Quién tiene hambre? ¡Nos ha comido! ¡Mirad las muelas! ¡Mirad las muelas! Oye, huele un poco mal, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo te va a curar si estamos metidos dentro de su cuerpo, Adolino? ¡Huele a anestesia, este doctor! ¿Te parece el corazón esto, no? ¡Oh, sí, sí! ¿Sabes por qué el doctor tiene un martillo? ¿Por qué? Porque es el doctor. ¡Qué buena! ¡Guau! ¡Qué gran chiste! ¡Yo me escondo aquí, mía! ¡Yo me quedo aquí! ¡Sí, qué gran chiste! ¡De veras se pasan! ¡Hola, mira todo lo que se ha comido este tío! ¡Es súper saludable! ¡Es súper saludable! ¡Es nada más que comes fruta! Seguro que está mamadísimo. Por eso está bien. De las muelas, no como yo. ¿Tú que comes mucho azúcar o qué, Trollino? Ah, yo mucho café y muchas galletas. Ah, pues entonces así tienes, claro, así que tienes los dientes como los tienes. Claro. Hay que comer mejor. Eso me pasa. ¡Ojo! A ver, ¿esto qué es? ¡Uy! Esto empieza a oler muy mal. ¡Uy! ¡Este, no! ¡Uy! ¡Este! ¡Ay! ¡Son todos! ¡Hay mojones ahí! ¡No, no, no! ¡Son hot dogs! ¡Ay, que me llevo! ¡Que me llevo con los mojones! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Que me ha cagao! ¿Qué? ¡Que me ha hecho caca! ¡Y a mí también me ha cagao! ¡Víctor, estás bien! ¡Que me ha matado una caca de estas! ¡Ya voy ya voy! ¡Que son cacas las asesinas! ¿Y Trollino? ¡Que me ha hecho caca! ¡Que me ha hecho caca! ¡Me ha expulsado! ¡A ver! ¡Dame la mano! ¡No! ¡No! ¡No!